bueno aquí nos vamos con una nueva aventura vamos a ir a a la tienda porque queremos hacer una nueva receta y aquí vamos con todos los poderes integrante los integrantes son los que estamos en otros lugares vamos a ver la tienda porque aquí nos toca caminar para la tiendita nos queda un poquito más lejos de la tienda de cómo nos quedaba ya pero eso no es el impedimento miren cómo le gusta caminar al niño hola papi mire que hay mangos miren los mangos piernitos limones naranjas también hay bambú y andamos caminando por esta calle principal hay otro palo de mango yo me lo hubiera llevado ella bebelo porque no quiere no se quiere arriesgar ella no pues sí pero es que no yo ni les oigo lo que van platicando me voy arriesgando no a no escuchar ni voy a ver el tema que llevan de debate y dice que aquí lo que sea lo que está pasando es de que las casas están vendiendo las propiedades aquí por ejemplo que había una casa entonces lo que pasa es que como no venden la prop venden la propiedad y digamos aquí era una casa sola adquiero una casa sola y ahora las compañías están haciendo edificios y se está acabando la zona residencial así por ejemplo por aquí casi todas las casas han sido así como ven allá entonces miren aquí está una en construcción pero sí que lo que me llama la atención es que aquí las casas las hacen de madera pero miren aquí de bloque de bloque de bloque de bloque de bloque de bloque de cemento y bien raro porque casi todas son de madera y miren todo el marco la estructura lleva la madera pero las paredes las están haciendo de bloque de cemento esas compañías que agarran las que compran los locales ya este ya los están haciendo todos los edificios miren por ejemplo allá está otra miren allí está allí estaba una una casita pero era un poquito grande pero era una sola ahora allí también van a ser un edificio me imagino porque sólo así están haciendo como hacen hasta unas cuatro o seis nosotros venimos a una tiendita y caminamos como un los dos bloques quizá dos cuadros y venimos aquí esta es la tiendita se llama zacatecas y aquí aquí también puede encontrar en esta tienda comida rápida mexicano y venden pueden encontrar tacos burritos carne asada de pollo de lengua y pernita chiles rellenos también venden y enchiladas de pollo y eso es el menú miren así luces las comidas que venden las comidas que venden en este lugar birria de chivo y esto todo hecho en casa y para allá así está vamos a comprar los ingredientes para la pupusa la pared y aquí la pared y aquí la pared tiene el sabor de salvador y aquí la pared tiene el sabor de salvador y aquí la pared con champán y aquí hay tomas sí hay yo llevé ayer pero como unos tres o cuatro y no necesitan mucho ¿ah? un poquito ya porque ocupé unos ajá esta es la zona de las carnes esta es la zona de las carnes esta es el cepollo cremas aquí como la crema de centroamericana aquí vienen productos centroamericanos ahí tienen el queso salvadoreño la crema que es del queso es del queso es del queso en la ciudad y aquí aquí es del queso es del queso Muzarelas, queso, muzarelas Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Ponga la gorra para atrás Aquí voy a sacarle Es un chiquitame ¿Cocarla en el espejo? Te voy achar en el espejo Te voy a prestar aquel sombrero Ese Tienes frijoles No vea ¿Para qué? Venimos a buscar frijoles alvadoreños Para cocer Para cocer están allí a otro lado No, sí, venimos Ya, pues ya trajeron y yo no lo vi miren los frijones valen 2 dólares con 50 centavos frijol rojo no tienen harina de rojo voy a llevar de este frijol lo voy a agarrar uno a uno lo agarra dice pero no hay con que agarrar él se lo agarró unas dos libras unas dos libras es diferente a dos cincuenta si dos cincuenta un dólar mas vea es la diferencia a ver lo que puede comprar con cuanto el queso esta 6 dólares la libra el quesillo una cocida lo que se va en la en la olla va porque esto va a coger de una vez porque si sale duro no se le puede mistear con otro yo creo que si este a ver cuanto va a pesar que parece este caballito que bonito con dinero ve mira niño este caballito con dinero son cuatro sesenta y nueve esta bien? si son cuatro sesenta y nueve esta bien? si uno a veces sabe en que momento quedo embarazada como hizo al bebe es cierto yo si si se porque yo yo bien yo si bien echarle a ver cuando yo estaba embarazada de de Eduardo y de los dos pues de los tres porque ya el otro vino pero si he sentido cuando yo digo yo creo que si si uno siente uno sabe y yo cuando me dijeron verdad que a mi fue un un accidente pero no accidente no fue en el momento ya cuando asi que mira el niño es que allí nos dijo una muchacha que bien bonito el niño una muchacha allí dice que el niño bien bonito entonces ella dice que lo hizo con amor yo lo hice con amor y que se cuando queda embarazada ajá entonces yo digo que uno si queda entonces hay una persona que ustedes no lo van a ver porque es producción la que esta tomando el video este dice que que no puede ser que uno se de cuenta cuando cuando uno se concibe va si pero yo digo que si bueno en mi caso yo si porque mis tres hijos que tengo los los he concebido con amor y 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